La Cámara Alta del Parlamento Ruso ha colgado en su página web el proyecto de la estrategia de ciberseguridad que busca colaborar con los así llamados hackers blancos para contrarrestar los ciberataques. La estrategia del Consejo de la Federación, Cámara Alta del Parlamento Ruso, pasa por colaborar con los hackers blancos, especialistas en el campo de la ciberseguridad que no están vinculados con las estructuras criminales y que acumulan experiencia en la detección de las vulnerabilidades de los sistemas informáticos. Según los parlamentarios, las ciberbrigadas van a examinar periódicamente la protección de los sitios gubernamentales y a establecer un sistema de detección de ataques informáticos sobre los recursos de información, tanto estatales como privados. Además, proponen acentuar la responsabilidad por los delitos informáticos y aumentar el apoyo a través de exenciones fiscales a las compañías irrusas. Según estiman expertos rusos, los ciberataques de los hackers causan pérdidas de unos 2.000 millones de dólares cada año.